Hola a todos, soy Chiqui Marín y hoy vamos a repasar cada una de las subseries de la familia Baisans de Meynel. ¿Eh? ¿Estamos ya? Ay, perdón. Como os he dicho en la intro, vamos a repasar las 7 subfamilias de la serie Baisans de Meynel. Un poquito de background primero. Platos hechos todos en Turquía, en nuestra fábrica Meynel. A mano, 100% por artesanos, desde una galleta de bronce de aleación B20 hasta terminar consiguiendo cada uno de los diferentes acabados con cada uno de los diferentes orasores de las diferentes subsamilias Meynel. Voy a hablaros un poquito de cada una y voy a empezar por el plato clásico Meynel. El plato clásico turco. Un Baisans tradicional. Torneado y martillado con unos martillados muy finos. Torneado tanto en la parte superior como inferior. Un plato moderado, cálido, que en ocasiones puede resultar también explosivo. Seguimos. Baisans Brilliant. Es un Baisans, pero que tiene el pulido, el acabado brillante, para que los platos suenen más explosivos. Generalmente, dentro de cada modelo suelen ser algo más livianos que los tradicionales. Explosivos y brillantes. Baisans Dark. En tiempos se llamaron Dry. Son platos que no torneamos ni en la parte superior ni en la parte inferior, que tienen un sonido mucho más contenido y oscuro. Preciosos, como suenan, por ejemplo, este China de 18 pulgadas. Uno de los chinas más vendidos de la serie Baisans. Sigo con la serie Jazz. Platos torneados y con un martillado muy fino y generalmente con campanas más pequeñas y un pulido mucho más fino. Serie de la serie Jazz. Generalmente son platos mucho más livianos que el resto de series. Continuamos con la serie Vintage. Esta serie nació gracias a la colaboración entre Meinl y nuestro buen amigo Benny Grett. Desarrollando su Sand Hat, que fue lo primero que salió junto al Sand Ride. Que son unos platos muy, 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 muy finos. Y cuando digo muy finos, es muy finos. Que llevan ese tratamiento de arena, el Sand Blaster. Y que hace que tengan un sonido muy similar al de un plato que ya tiene sus 20 o 25 años. Se ha acabado viejuno. Hace que su sonido también sea viejuno. Dentro de esta serie están todos los platos de Benny. El Charles de 14 y 16. Los Rides de 20 y 22 y el Charles de 22 con remaches. Y los Crashes Medium y Thin de 18 pulgadas. Sigo. Hemos acabado en este lado. Y vamos a dos series que llegaron más recientemente. La serie Extra Dry. Pulidos en la parte inferior, pero sin pulir en la parte superior. Y con unos martillazos súper gordos que hace que tenga una apariencia tan espectacular. Y explosivos, pero que tienen un Decay muy rápido. ¿Por qué? Porque están sin tornear en la parte de arriba. Y son platos que si podéis ver son finísimos. Son verdaderas hojas de papel. Y la última serie que durante un tiempo estuvieron dentro de Extra Dry, pero es nuestra serie Dual. Que tienen una parte torneada, absolutamente torneada, y una parte sin tornear. Platos también muy, muy, muy explosivos. Igual que los Extra Dry. Y con un sonido, realmente un espectro de sonido muy amplio. Ah, se me olvidaba. Ahora vamos ahí. Y os enseño a nuestra joya dentro de la joya de la corona. Los Foundry Reserve. Bueno, espero que con este vídeo hayáis aprendido un poquito más acerca de todas las subseries de la serie Bison's de Minel. Y que os ayude a montar vuestro set. Porque lo bueno que tiene es que entre ellas se llevan de primera. Y puedes montar un set en el que tengas el charles de uno, los crashes de otro, un china que te apetezca de un lado. Y hacer un sonido absolutamente gigante. El mejor sonido que podéis tener en vuestra batería. Ya sabéis, si tenéis cualquier comentario, dejadlo abajo y os responderemos lo más rápidamente posible. Y suscribíos y dadle a la campanita para que os enteréis de todo lo que sacamos en el canal. Muchas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo. Gracias. Gracias.